Buenas noches a todos. Bueno, creo que la salida ha sido clave. Como bien habíamos hablado y trabajado, y la intensidad del Cáceres en las niñas de pase, la intensidad del Cáceres en la defensa en bloqueo directo, la intensidad del Cáceres en el rebote ofensivo y defensivo, ha hecho que nos saliésemos del partido. Nos ha aguantado esa intensidad dos o tres minutos. Entonces, lo habíamos hablado, porque después de lo que ha pasado esta semana, era lo lógico y normal que el equipo jugase con muchísima intensidad durante todo el partido, pero sobre todo al principio. Y no hemos sido capaces de adaptarnos, ni al ritmo, ni a la intensidad, ni al juego. Entonces, estoy un poco disgustado, igual es la primera vez que hemos jugado con la intensidad adecuada. Luego hay cosas de conocimiento que tenemos que mejorar y que eso lleva un tiempo, pero en nuestro equipo, el interés, la actitud y la intensidad es innegociable. Y hoy, durante momentos, pues ha habido rebotes, acciones, balones que están divididos, que no nos hemos tirado al suelo, no hemos ido a por él. Estoy disgustado porque no lo hemos hecho. El primer responsable soy yo, porque tengo que inculcar esto a los jugadores, pero con continuidad. Es decir, hay que hacerlo siempre. Hay que hacerlo siempre. Como jugador del Barça, esto es innegociable. Como jugador de nuestro equipo, es innegociable. Hay que tirarse siempre por los balones, hay que controlar el rebote y hay que correr. Y esto no lo hemos hecho. Lo hemos hecho en la segunda parte. En la segunda parte sí hemos corrido, pero ya Cáceres tenía el ritmo, tenía la confianza, tenía el dominio. Y no ha sido muy difícil remontar. Sí es verdad que yo creo que no nos hemos dejado ir en el partido y que hemos luchado hasta el final, en la segunda parte, pues presionando, decidiendo congarse al bloqueo directo. Al menos eso lo hemos hecho. Que no dejarse ir es muy importante, porque no es que ganes o que pierdas, sino como jugar los partidos hasta el final. Porque eso es un hábito que hay que tener siempre, independientemente de cómo vaya el resultado. Y nada más. Dar la enhorabuena al Cáceres por la victoria. Muy buena pregunta para Diego. ¿Cómo ha sorprendido el rival en Cáceres? Bueno, ahora lo he esperado. Es lo más normal. Cuando suceden estas cosas, los equipos reaccionan. Entonces, el cambio de intensidad era normal. Yo creo que un poco como ha ido todo, pues era lo más normal. Entonces me preocupa que sabiéndolo, no fuésemos capaces de adaptarnos. Por lo menos, hay otras cosas, de cómo pasas el balón o si estamos acertados o no. Yo no hablo de eso. Entonces, no te puedes sorprender. Lo que queremos de estos jugadores es que se conviertan en jugadores de verdad. Y esto, ojalá, es pase, va a pasar. Porque en el baloncesto, pues cada vez, bueno, pues el entrenador es una parte más que es floja, ¿no? Entonces los equipos reaccionan. Y esto te lo tienes que saber de memoria como jugador. Y nosotros lo que queremos es que estos jugadores sean de verdad. Y pues hay que salir hoy concentrado y esto te hay que aprenderlo. Entonces, bueno, que lo aprendes con la vida, pues la vida es dura, mira, pues te llevas 30, 20 puntos. El tema es si aprendes de esto. Lo que tenemos que aprender es de esto. Es lo importante para formar jugadores de verdad. Los jugadores de verdad se forman en la pista trabajando y sabiendo ir jugando de 20 y saber jugar con actitud. Porque representan algo más que... No, representan una camiseta, un club y una forma de juego. ¡Verdinegros unidos son Cáceres! ¡Verdinegros unidos son Cáceres! ¡Verdinegros unidos unidos son Cáceres! ¡Verdinegros unidos son Cáceres! ¡Verdinegros unidos un equipo donde hace millar HACI SUEMA CAK CÁFERES CACERES 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 TIRE PARA EL TESTO